...al diésel, pues está trabajando efectivamente, hay esa inquietud y nosotros estamos haciendo la zagarpa con la pesca todo lo posible por que haya las mejores condiciones posibles para el incentivo energético. Por otra parte, respecto a los fenómenos meteorológicos y el impacto que se pueda tener en la abundancia, pues nuestra actividad lamentablemente tiene un grado de impredecibilidad, pues me preocupa, claro que me preocupa y esperemos que la abundancia sea suficiente que les permita pescar.